Un producto que no puede faltar dentro de nuestros productos de belleza, por supuesto, es una pomada hidratante y suavizante para la piel. Y como nuestra vedette es la cera de soya, pues juntos vamos a descubrir. Soy Pamela Ruiz y los invito a continuar aquí en el Instituto de Aromaterapia. Bueno, para hacer esta pomada hidratante vamos a hacerlo en dos partes. Lo primero es que vamos a hacer una vaselina vegetal. Para hacer la vaselina vegetal vamos a utilizar primero aceite de oliva. Aceite de oliva. Luego aceite, lo podemos colocar para este lado. Luego aceite de almendras. Que de por sí la vaselina vegetal, ustedes ya la pueden utilizar como un ungüento, como una pomada. Pero en este caso vamos a preparar la vaselina vegetal como un insumo que podríamos utilizar para hacer alguna pomada. Y aquí vamos a echar la cera de soya y la cera de abeja. Esto lo vamos a llevar a calentar. Simplemente no a una cantidad de grado. Simplemente lo único que yo deseo es que la cera de soya y la cera de almendras se deshagan. Bueno, ya nuestra vaselina líquida ya está. La pusimos en paña María. Y solamente queríamos que se entierra. No hemos colocado algún termómetro. A ver, vamos a ver qué tal ha quedado. Miren, este producto ustedes ya lo pueden usar. Pero en este caso lo vamos a utilizar como un insumo. Entonces, ¿qué le vamos a agregar a la ladolina anidra? Este también ayuda a suavizar. Esto no necesitamos llevarlo a derretir. Se va a mezclar muy bien directamente con nuestra vaselina vegetal. Van a ver. Como les digo, no es necesario llevarla a derretir. Solamente con mezclarla con la vaselina vegetal. Estos productos que a veces se pueden quedar en los envases, siempre les recomiendo que echen un poquito más porque si la merma se queda. Bueno, ahí se va a mezclarla con la ladolina anidra. ¿Ven? A ver si podemos sacar un poquito más de acá porque se queda bastante. Un tema que siempre comentamos en clase es el tema de las mermas. Ok, ya se deshizo la ladolina anidra y ahora le vamos a echar su ornitor. Ahí está. Todos estos son solamente para regenerar la piel, hidratar la piel, nutrirla. Y nuestros aceites esenciales. Ahora vamos a utilizar jazmín y geranio. Como siempre les digo, cada aceite esencial debe tener su propia pipeta. Entonces vamos a colocar en este jazmín. Este es el jazmín y el jazmín vamos a utilizar unas 16 botas. Ahí está. Y... ¡Ay, qué rico huele el jazmín! Y el geranio. El geranio vamos a utilizar 8. Y... ¿Ven? Quiero que vean que bien ha mezclado todo. Está homogéneo. ¿Ven? Está totalmente homogéneo. Y ahora sí, nuestra pomada la vamos a colocar en nuestro arno. Lo hace. Es muy chiquito. Bueno. Ok. Primero la prueba, ¿no? Ahí va. y ahí delicioso queda aquí entonces ahora sí lo voy a echar y y y y y y y y